Buenas noches Madrid, ¿cómo estáis? No necesitamos ni champa ni tuzi No bastó con las burbujas del jacuzzi Te amé otra vez de ese cante Y no me había enamorado antes No necesitamos ni champa ni tuzi No bastó con las burbujas del jacuzzi Cuando me diste la primera vuelta bailando Yo supe que había estado incompleta toda mi vida Y pa' ti fue cada segundo que yo tenía esa noche Tanto que me olvidé que había salido con mis amigas Si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos Hasta siempre, hasta siempre, Madri, que nos vemos Yo quiero y nos vamos ¡Vamos! 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 ¡Bravo!